¿Es que si le meto tres espadones me matan los cerdos? Si le meto un espadón más me miren y me matan los cerdos, fácil. Bueno, tengo que ir a coger la mierda esta que necesita el tío. No me acuerdo, tío. No tengo que ir. Lo veis bien y lo escucháis bien, ¿no? Pregunta mía. No, no se lo meto, que me matan, loco. Mira, está jugando cachipa, ¿eh? Escuchadlo, ¿eh? Hola, hola, loco. No me llores, no me llores. No me llores. Si te lo rompo toda vez. Bienvenido a la farmacia chulia. Los chuchus son unas viernes que salen después, no os preocupéis. El juego de chuchu, muy bien. El jugo de chuchu, de chuchu. ¿Tienes una botella de acía? No, no te la voy a hacer. La quiero que me compro ya la botella de la ropa. Con el chuchu, llegó el tío este, cuando te la botella me hace pocinas raras. Con el jugo de chuchu. No cambiéis la u por una o, ¿eh? No me jodés. A ver este, tío. Esto está tapado. Aquí hay mucha historia de esta ciudad, ¿eh? Buscas una vela. A mí mismo, no me preguntes. ¿Acaso te lo pintan al galter? No estoy con ánimo de conversar. Larga. Vale, por eso, por eso. En algún lado necesito contar la vela, tío. Porque como ya recordáis, en el primer episodio del otro día, secuestrar a mi hermana, mago. Y ahora veréis que aquí es liada. Va a tirar zapatos y me echar. Vale, vale, perdón, 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 perdón. ¿Ves? Liada, ¿eh? Nada más llegar, liada, ¿eh? Antes en las celdas tú entrabas y rompías cosas y ahora no puedes entrar y romper cosas. Son caros, son caros. Vale, para ir a esa casa hay como un parco. dinero 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 ya te lo siento dos monedas que siempre que sí que no tienes velas a ver el de los pingüinos creo que este tiene una vela ahí por otro lado el que le estoy comprando solo compro que es aquello lo tengo es como hay que coger rupias siempre cuando podéis coger rupias cogerlas es la vela más marigas del mundo vale problemas hasta que no tengo la batuta no puedo ir casi a ningún lado tío yo puedo ir si quiero vale ojo otro jarrón otro jarrón ojo rupias la que hay un café escúchame a ver el link siempre es un vándalo en las ciudades rompes horrores trancasa a llena hay enamoradas lo que hace el link y se ve que el tío acojonado lo acojoné que se ve aquí se agarran niñas en esta ciudad se agarran muchas niñas por lo que veo mira, mira, mira como sigue por todo el campeón a lo largo rupias que quieres conversar, quieres conversar bueno, en teoría, yo ya tengo la vela voy a ir a hablar con el marco con Cascarón Rojo con Don Cascarón Rojo voy a hablar y a ver que me dice Don Cascarón Rojo mira los niños estos, eh en este pueblo mandamos nosotros ojo, las abejas asesinas mira, mira, mira me están amenazando, eh te corta el cuello, eh que me están amenazando les doy, eh les corto el cuello, así, eh a mi me encanta el chocolate, el ursus si es chocolate, yo me encantadísimo a mi señora, que te parte creo que a esta señora le retoró la aleja que te parece un vestido no está nada mal me la ha mandado una amiga que vive en la isla y mita daros cuenta que con este juego chavales, dinero y so con las sorpresas, eh espero que sea una sorpresa guapa yo con chocolate me enamoré a cualquier personaje del país gente, en este juego entre las lanzaciones a las niñas un vándalo que va rompiendo jarrones con las casas este no es un país seguro vale, ya llega a la parte de arriba el tío este me ve y creo que me echa, a ver ¿ves? a este le han ratado la hija una sorpresa en la city uff, ¿a qué hora? ¿a qué hora? el signo está en inclinos aquí en inclinos a ver que está la de tal me he soltado los ornidones de personal colegiado para que descansen pero la realidad es felicitas es mi única hija la quiero más que los ojos seguramente esta noche tampoco puede dormir de la preocupación ¿cómo no? sí, plácido tiene plácido tiene plácido no sé si está aquí plácido no sé si está aquí acabate de conectar el servidor aquí, aquí creo que puedo hacer parkour vale, esto no sé qué es pero entramos y aquí hay un sitio con un minijuego que en plan como que puedo ganar pasta o algo así no sé cómo voy a dar a ti aquí está dando clase bienvenidos a la escuela de la felicidad de la... escuela de la felicidad esto suena a esta facilidad de aquí de aquí arriba suena a esta facilidad gente, antes de nada para que... no sé dónde poner mi pera voy a poner aquí lo de las vidas porque donde las vidas no nos van a molestar mucho como abajo madre mía suena a masterclass de 5.000 pavos el título lo de la escuela de la vida si vuelve a holgar si está en este directo si vuelve a holgar siempre a ver eh hola muchacho ha subido ese busco el teletado del móvil eh vale estas son de las cámaras que necesito una cámara de foto más adelante con la DJ ahora todos quieren que vaya con la DJ es verdad este señor es de las otras ojo no lo jodas vale 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 me ha echado me ha echado me ha echado si puedo le destrozo si puedo te destrozo la cara aquí hay como que no sabéis con qué juntar al doctor carona ¿quién es este? ¿por qué viene esta más? ya habrá venido el cartel pensabas con el puto cartero que si que si abejas asesinas la tiene el tinglet la puta caja la tiene tinglet chavales la caja la caja la tiene tinglet gente el tío este el tío este que le rescate el otro día no nos jodáis no nos jodáis ah mira mirad esto buenas los niños pagan y rupias por finales hay que jugar sí ahí está se aproximan se aproximan tres buques enemigos los niños de la isla están en peligro hundir la flota gente esto es hundir la flota esto es hundir la flota recordad si 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 me cae también gente donde tiro me la juego siempre aquí no no vale vamos a matar uno Gente, sabéis que soy muy lástima Sí, sí Bien, ¿otra vez? Vale ¿Estará al mismo lado? No Pero como alguien donde cojones están, tío Mira como nos tenía colocados ¡Hijo de puta cabeza, tío! Lástima Otras 10 rupias, estás loco Lástima Mis 13 últimas rupias, loco Te voy a robar por donde pueda Esas 10 rupias van a salir de tu carta Esas 10 rupias van a salir de tus carrones Y voy a reventar todos los carrones que te hagas en esta casa Tocala te hagas muchos Ah, no, no tiene ¿Qué es el señor? A ver Estás en una novia de viento Antes funcionaba de baralla Pero hace mucho que no se lo ve Claro, si tuviese Si tuviese La batu... No te tires, no te tires Aprovecha el bukulip Aquí arriba sé que había algo Pero bueno A ver, en principio El tíglet este de los cojones Tiene Tiene la cámara de fotos La alumno, nuestro y crofa O cual se llame No sé como se llame No sé como se llame A ver El puto mundo me está hablando de esta vez Buenos días Tienes una carta Y un poquito y una postal A su servicio Para que No tengo nada para mandar campeón Además no tiene igual Como siempre Es bueno pisar el suelo La alumno, la alumna Eso se pasaba en los dados Lo vale Cuando le das una magnífica puerta Los mobs Siento como es el pueblo La alumno, la blablabla La bloom Cosas insentidas Que no me interesan A ese también le ron... Dime Ay, ¿por qué le dije que sí? Ahora me para todo el tipo Que hace tiempo Bueno, vamos Joder, tío Que sí, que sí Que sé cómo se entra a la tienda La bomba Rupias Mi plan Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Y vamos a ver si Creo que Ah, mira Cómo lo sabía yo Yo creo Yo creo que no lo dejo aquí, ¿eh? Puta rata No, no te creo Puta rata, tío Puta rata, tío Vale Joder, justamente Venga, te vamos a ver este tío Sí, no te he leído Si te soy sincera no te he leído Ya, me he morto, ¿eh? Venga, te vas por cul A ver Tengo que calcar aquí A la navegar, gente Eh, cosas Intentaba buscar una cosa Pero eso es más adelante Ahora lo importante Era conseguir esto Estas pesas que hay aquí Donas en el sitio Es para pescar después Hay que tener cuidado Hay Calabares gigantes Huracanes Hay de todo Hay que tener cuidado, ¿eh? Además, puede llover y liarse parda Y yo ahora mismo no tengo nada Por eso te vamos para allá Y creo que allá es Aquí estos son carreras Las dos locas El juego está muy bien, ¿eh? Es de juego es para echarle horas Lo único bueno que tenemos ahora Es que la Va bien de camino esto Va para donde tiene que ir Esto tiene que ir Para donde tiene que ir Ahora digo A coger rubios, a coger rubios Hay que cogerse por rubios A ver, yo al principio Ahora no me paro Por estos sitios Porque son sitios en los que Mejor no paran Eso que veis allá Es una tienda Y si las goletas me siguen Bueno, o malo Creo que es malo Que me sigan las goletas, ¿eh? Uf, es malo Que me sigan las goletas, ¿eh? Vale, tengo que ir para allá ¡No! ¡No! ¡Una roja! Me he saltado una roja, tío No, no entres a la carrera Que te den por el color Ahora, por ejemplo Al principio el mar Eso Mira, ahora es verdad Esta es la del dragón Ahí está Esta es la isla de los cárteros Aquí necesito bombas, tío No tengo bombas, tío Entonces aquí al principio Vale, a partir Un momento Ah, ¿ves? Me da una En vez de tener una ocarina Me da una batuta, ¿vale? Que la pruebe ¿Ves? Compártelo Un, dos, tres Un, dos Compártelo Tres tipo chales, ¿eh? Ven ¡Ahí me! ¡Ahí me! A ver, esto es sin sentido Esto es para probar Escucháis bien todo, ¿no? Un copas de seis tiempos Aquí ya, cuidado, los copas de seis tiempos Vale, tenemos una batuta de los llentos Que esta vez, ya veréis La batuta para que es Para que la batuta no vale para contra el diente Sí, 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 ya me lo acaba de explicar Ojo, esto es bueno, esto es bueno, es que verdad ¡Corre, corre, corre! ¡No, corre, corre! Vale Ahí está, revienta al opaco Uh, una rupia dorada Vale Otra rupia, chao Una fogo, ¿eh? Madre mía, estoy hecho crack ¿Vale a qué? Voy a ponerse a la pared Vamos, 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 vamos Bueno, aquí por abajo hay unas cosas, si te lo más Si aquí hay calabozo, si te lo más Aquí hay muchas cosas Yo me acuerdo de esto Es que esto fue un pasaje muchísimo ¿Cruza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uf! ¿Pero por qué ha dejado de cruzar? ¡Coño! Este es colega Este es otro Tal cual Esta banda la hizo ante el Andrés Tal cual Pues Aymar, campeón ¿Y tu hermana? No la pude recuperar Eduardo no la pude recuperar Aquí creo que tengo que hacer mi primer... No se da palabra, tío Pues no lo sé ¿A qué hora vas a entrar tú? Yo si eso entraré sobre las seis ¿Será por una hora, sobre las seis? Pregunto, ¿eh? No orina más así de directo con esta vez si pasa Cuando termine de hacer esto primero Ya lo hacemos, siento A romper jarrones A romper jarrones, ha dicho Una rupia ¡No! Vale Yo creo que sobre las seis es una hora ¿Hora y pico más con de estos, o no? Vale Vale Pues eso, seis Seis así dentro y tan soledad ¿Sabe por qué el Bruno de Barbu está tan enojado? Yo sé por qué está enojado Y no os voy a hacer spoiler ¿Cómo lo he pasado? Esto no es líquido Perdón, esto se le ve buena onda, se le ve buena onda Aunque nosotros también tenemos problemas tranquilos Que está aquí para solucionarlo Los top al link está aquí Nos ganamos la vida solucionando los tiempos Tranquilos, tranquilos Que está papalín aquí para solucionar Y si crecen en cigarras, la vida se les hará bonito Sí Vale Todo lo que tengo que hacer, tío Todo lo que tengo que hacer, compañero Y de rato Mi hijo Kumai está en la edad de tener alas Pero es un poco miedoso Y con esto estamos hablando ya Ni se acercan a ir a buscarla Eso es que va Te voy a dar un poco de coraje Y un par de ostras No te preocupes Oh, Betelí Oh, Betelí me da muy bien Tal cual Bueno, de primeras, eh Que sí Tapalín es aquí para solucionarlo A ver, primero antes de nada A robar cosas Sí, sí, sí Ajá, ajá Ahora sí, todo el tiempo Vale, perfecto Aquí hay problemas Aquí hay problemas Esto ya es donde se va para el otro Aquí es donde ya se va a ver A ver, no sé qué Que rápido voy a ir dando golbertas, eh A ver, es que no me acuerdo muy poco En el juego de estudiante A ver, ¿qué hay aquí? Vale Este tiene el orbe, tío Él tiene el orbe Sí, busca lo que tienes Qué desgraciado Tiene el orbe, tío El orbe lo tiene él No me acordaba de esto, tío El orbe que necesito yo Lo tiene él Vale, tío Puto niño mimado, tío En el puto orbe Dámelo y termino ya Y me pido de aquí No te preocupes No te preocupes No te salgo con nadie Dámelo Joder, tío Es que, daos cuenta La historia de esta montaña Es que se te viene así rápido Link conoce al niño Link le pide el orbe al niño El niño se lo da Y sigue llevando a la habitación Link se pira del sitio Y no tiene que hacer nada Está nada más Tío Que no te crezcan las balas Puto niño mío Dedicado a los putos cojones Aquí está la niña esta La niña pato Acarropa verde Garro putegueta Es verdad Mi nombre es Edly Soy el apellazo de amor A ver Vale Te ha traído una carta Al padre Pero porque Es muy gracioso El padre Le da una carta A esta chica Esta chica Me da a mí Una carta Y yo se la tengo que dar A su hijo Me he dado padre De mis cojones A hablar con tu hijo Y si no Has falado A dos hostias Como un antiguo santa Sí, sí ¿Dónde está? Vengo de ahí A propósito Link ¿Qué querías pedir? ¿Es eso? A ver No te rayas Sí, yo creo que Mejor me marcho con esta tía Que casi Que chiquita Este tonto Bueno, es que Madre mía Tía A ver tú Campeón A ver Eh Star Claro Porque tu padre No tiene el huevos Hay una vez Un par de dos Este tío Tío Gracias por ver el video. ¿Cómo te puede tranquilizar eso entre las manos? Es una cosa que necesito yo. ¿Qué pasa? 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 algo perfecto yo lo veo perfecto, gracias, tío. A ver, vamos a ver, eh, vamos a ver, eh, a ver si me lo acordé a mi amor, eh a ver, tengo que aprovechar cuando el viento esté, cuando el viento esté de puta onda, lanzarla a ver, tengo que aprovechar cuando el viento esté lleno ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas vale ah, que me da una botella de agua, si me da una botella de agua, está solucionado, me ha dado una botella, perfecto, está solucionado que si, no te preocupes, nos vemos ahora, campeona no me preocupes, que te voy a seguir hasta el viento más allá, campeona, porque es que para que te vayas a ausilita, no, no quiero tragar eh, vale, perfecto, pum si, me lo pongo hasta en agua no me lo pongo hasta en agua, me lo pongo hasta en agua, a ver, eh, eh vais a flipar, eh He fallado ¡Ah, que no esplotó! No esplotó Tengo que calcularle los tiempos, ¿eh? Como cuando creciera, rola, no salta la cabeza, ¿eh? ¡Bien! ¡Ahora, tan poco lo ha solucionado! ¡Como no sé, eh! A ver, esto es muy fácil yo que me he pasado el juego Porque si uno no lo sabe Tenía que la botellina como un tonto ya ¡Oh, toco de la otra ciudad! ¡Coger agua de la otra ciudad! ¡Ahora, solucionado! ¡Vamos, a meterle los helastias! Vale, aquí estamos Vale, a la canasta ¡No! Vale No mandes lejos No, no mandes lejos Que solo me quema el culo Y me manda lejos ¡Me cago en su puta cabeza! ¡Ahí está! ¡No! Por favor, dime que explotó Dime que explotó Dime que explotó, tío Ya harás, tío Ya harás que me tolaba, hostia Joder, tío Otra vez Al principio Y no ha caído, tío Y no ha caído No, me cansta Ki station Joder, tenía que derivatives Joder,орд, tío ¿Cómo te asustais? Vale, esto creo que tiene un significado, es que son todos más morras, tío, a ver, vale, 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 tengo llaves de más morras, claro, mi chico, mi chico de cualquier persona, ya que va a ganar, vale, el primer rompecabezas ha terminado, así ha robido, hay dos otros padres, ¿queréis guerra?, ¿queréis guerra?, ¿queréis guerra?, ¿qué tal es ello?, ¿qué es poder tres rupios, yo no entiendo qué era esto, ¿qué era aquí?, no sé qué es esto, ah, vale, vale, ¿queréis ver como abro esta morra?, es así, déjatele abrir esta morra, vale, vale, ¿sabes que soy un puto genio, tío?, ¿sabes que soy un puto genio, voy a empezar a eliminar a la harina tal vez, ¿sabes que soy un puto genio? .o todo eseto con la arma, ya en la imagen criar, saco los putos genio consume la arma, no tiene Ahora hay que tener cuidado que de los jarrones puede salir la tierra esta que es un cuchillo del chuchu. Puede salir, eh. Hasta ahí no se ha bajado, joder. Hay jarrones y esos se ha bajado, que pueden salir para abajo. Siete la morra. Joder, ya estamos de la puta lava, tío. El sitio está bien chungo, eh. Tengo que ir hasta arriba del todo que te acerco. Hay que hacer algo que si tuviese la mitad lo habría. Estos dan, en teoría, dan un rupee a unos. Los flechas incluso, pero cuando no tengo flechas. Hay parkour. Hay un murciélago que me está atentando, eh. Tengo tu vida. Tienes que tener un susto de mente, tío. No hay que ir a atacar. Hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Vale. Otra guerra, perfecto. Voy bastante bien, ¿eh? Vale. Estos son los jarrones de agua. Ah, vale. Los jarrones de agua, lo que hago es... Un. Vale. ¿Ya llevamos la guerra, puede ser? Ah, ya lo hemos borrado. No. Va para dar la guerra. Mucho mejor. Vale, vale. 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 Vale, hay un mierda de esos de color rojo. Vale. Vale. Como la primera vez que lo cojo... Me lo enseñará. Ahí sigue el juego, chuchu. Te has guardado en tu bolsa. Vale. 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 Toma... No pierda más tiempo, ¿eh? Aquí hay un enemigo fijo. Qué susto, tío. Este plan aún. Este plan aún para los enemigos que salgan en los otros por ahí. Bueno, la rompía sala. Vale. Salta, salta. Qué raro que no me han dado nada. Qué raro. Ya hay pequeña. Ves? Es que tú hasta acá lo que haces. Esta morra es la primera que hago. Tendrán que ser patios, a ver. Una rompía. Nada. Nada. Nada, tío. Nada, tío. No hemos llegado a esta parte. Eso es para la parte de allá. Vale, perfecto. Vale. Vale. Para esa parte de ahí que no la abrí antes. Pues madre mía. Voy bastante bien, eh. Voy bastante bien en los días, eh. Esto es para hacerlo con el gancho, tío. Vale. Vale. Fácil. Fácil y sencillo campeones. Real, eh. Vale. He salido para afuera, tío. Voy bastante bien, eh. Voy a dejar un poco porque tienes pinta de que aquí se ha dado 8. Lo jarto que es, para ser una p*** escalera de madera, aguanta, eh. Que suena, tío. ¡No! Me cago en mi puñetera vida por el sol de atrás. ¡No! 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 Vale, no te cagas, Rebo. No te cagas. ¿Qué tal? ¿No estás viendo el Sporting o qué? Juega ahora en el Sporting. ¿Estás seguro para ver el Sporting ahora? Vale. Sí. No te quedes, Rebo. No te quedes. Aquí hace mucha calma. Para ser una p*** escalera de madera, puedo repetir que aguanta mucha. Vale. No te vas a hacer un perrito, ¿no? No te vas a querer. No te vas a hacer un perrito, ahí está, compadre. Lo has rojado, ¿no? No te, nos salas. No te vas a hacer un perrito. Ok. ¿No te vas a hacer un perrito? hay que tener cuidado cuando yo quiero pasarlo ahora tiene ganas sal ya hombre pasa, 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 pasa deja un puta cabeza, pasa, pasa que nos quemamos vale no no dime por favor que estoy donde estaba no tío, no vete a tomar por culo traes la puta caeta que no me quiero pagar contigo menos en un puente campeón ojalá te moras a que das que sigo una onda no te va a pagar hijo de puta encima que no te remato hola guapo que es joder no, hoy no hay veo veo porque no hay cosas hoy no hay veo veo mieda pero si quieres ganarte el beat el beat te lo puedes ganar hombre te ganas hoy el beat de alguna manera de alguna manera de tortártelo porque me tengo ese tipo ojalá otra vez contra la puta destruz otra vez contra esa puta cabeza tío ven 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 que te doy 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 ahí estás se ha burrupido joder joder con el especial chavales hoy el bote está muy especial eh que si que que mali que la tira que el K2 para ti no es nada rápido 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 vale te reviso la plantilla del fifa si quieres pero no estoy muy puesto últimamente eh yo por mi te la reviso pero joder no sé que tengo que hacer tío me cago en mi puta cabeza tío vale vale por fin desapareció el doctor este tío ya ya el celda tiene que ir mira vamos a bajar la patria sube otra vez lo que va vamos a bajar el pepe que susto yo creo que tienes que saltar al peldaño de la derecha que tengo que saltar al peldaño de la derecha que está en la piedra al peldaño de la piedra tengo que saltar me estoy poniendo en modo tensión eh otra vez la puta vestu de los cojones ¿dónde estás? baja 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 que te doy 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 nooo pon la pluma que nada sale vale vale la que está donde la piedra dices no? vale voy para allá es que si te pisas yo creo que no eh yo creo que no eh eso yo creo que no yo creo que no es eso no no vale 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 eh tengo un plan espera eh ehehehehe que soy un genio dar por culo campeones da por culo eh eh v los que no tengan fe carajo explota voy bastante bien en la mamorra esta vale ya esta lo que ha costado vale contratiempo pero como ha hecho esto pero como ha hecho esto lo he visto y jepa el rata el rata de coloca las ratas porque las ratas estas son hijas de puta mensaje de quien esas ratas si yo lo tengo yo lo tengo vendeme esto vendeme esto como es porque con el sport y todo esto Es que soy un puto amo, tío. Y luego, para hacer parkour y esas mierdas, no, pero para esto. A ver si tengo que tenerlo, el tío, ¿no? Oh, una brújula, tío. Ay, tío, es que bueno, tío. Tengo una brújula, tío. Pues si. Pues si tuviese tengo... A ver, si te lo quieres con el tebo. Ya voy de la pequeña de la borral. Vale, perfecto. Te lo hago para afuera. Movida, ¿eh? Vale. Voy bastante bien. Voy bastante bien. Una malera oscura. Una malera oscura. Fiesta, ¿eh? Fiesta de rupias, ¿eh? Ojo, con ganar la felicidad. Con ganar la felicidad, ¿sabes? El puente, hay que tener cuidado con el puente, ¿eh? Ya estoy nada, ¿eh? Yo no creo yo que haya cruzado hasta tan fácil, yo no creo que haya cruzado hasta tan fácil. Sí, porque ya no sirvió, ya no sirvió. ¿Quién va a mantenerlo, igual? Sí, sí, que se lo pide. Estoy al día de todo, chaco. Estoy al día de todo el día. Bueno, necesito algo para entender eso de allá. Claro, sí que lo pillé, sí que lo pillé. Nos creemos que soy tonto, nos creemos que soy tonto, loco. Nos creemos que soy tonto yo. Aquí va a ocurrir algo harto, ¿eh? Ciento y pico rupias tengo ya aquí. No, vente y tres ya, típico. Mirad que va a salir algo raro aquí. Tienes que las darme pa'lgo. Vale, me voy a cobrar tesoros. Esto mola mucho porque te hice donde hay tesoros, tío. Y te vas escurriendo un poco menos, tío. Vale. Vale. Tal vez en principio aquí tiene que ocurrir algo, porque no se ha abierto un harto. me cago en tu puta vida, qué susto. yo le tenía que salir de aquí, jodos. Cójalo, 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 cójalo. Yo ya he hecho ello, aquí falta, y falta más. Acá, está aquí el tío, aquí está aquí el tío de las, aquí está aquí el tío. Te vas a escalar tú de mí, campeón. Venga, venga, lata, lata. Odio los sustos estos tortos, tío, me odio los sustos estos tortos, tío. Ya no hay más, vale, vale. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 Duro mucho que juegue a Fortnite arriba. Duro mucho que voy a la derecha... ¿Puedes? Yo tengo que decir que yo juegue a Fortnite. Puto escorpión tío. ¿Vale? Ahí perdió pa' arriba, ¿no? Vale Joder, sal ¿Para estar dentro de un volcán las zonas de madera duran? Vale, estamos cerca, pero yo... Por eso no tengo nada Vale Vale Creo que me encontré ahora mismo la tía esta que está hablando con el dragon Estoy cerca del dragon Y está enfadado el tío porque... Bueno, ya lo veis Esto se rompe ahora Ya verás que esto se rompe ahora Ah, se va rompiendo Concha su madre Pelea, ¿eh? Ya la han atrapado Te mando sola un poco, ¿eh? ¿Veis movida conmigo? Si tienes el escudo no sabes utilizarla, campeón ¡ورo! Uy, esto es puestoeh Esto está puesto, ¿eh? Sonida de vaso, ¿ Dios? A la, a la, a la, a la Vaya, vaya Joder, está chonadísima El colgante de la muerte Colgante macabro, loco Ojo, un amarillo ¡No, no, un amarillo! Alguien está maltratando la cola del... Por fin me da algo Está maltratando la cola del dragón Vale, ya tengo el gancho Ahora, con esto ya puedo sacar cosas del mar Tengo que aprender la canción del tal Para ir ponerme a la película del mío Vale ¡Bum! Vale, ya tengo el gancho No, ya tengo el gancho Pero ya tengo el gancho ¡Suscríbete! ¿Para qué tiene que haber algo? ¿En qué encuentro? ¡Ojito que no sé qué! ¡Ay! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Mazmorra chonga! ¡Mazmorra chonga es esto! ¡Mazmorra chonga! ¡Vale! 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 ¡Aquí abajo! ¡No lo veo! ¡Ah, sí! ¡Sé cómo bajar! ¡Sé cómo bajar! ¡Sé cómo bajar! ¡Sé cómo bajar! ¡Me salgan! ¡Me vayas! ¡Me vayas! ¡Me vayas! ¡Me vayas! ¿Te vete así? ¿Te vete así? Vale Para un collar de la felicidad de mi vida hasta aquí, tío Para un puto collar de la felicidad de mi vida hasta aquí Para un puto collar de la felicidad, tío Que no, tío, que no, que no me vale la felicidad Que no, que no me vale la felicidad Que no me vale la puta collar de la felicidad Que no me vale la felicidad Que no me vale la felicidad Que no me vale la felicidad 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 Sí, 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 sí Vale, cogemos la garra hasta los putos cojones, tío Y me voy directamente a cagar con el mano Joder, el puto ratón, el puto ratón que llega a esto Vale, pasamos Vale, no, pero por qué fallas esto, carajo Vale, entramos adentro Joder, el puto dragón, tío El puto dragón, que jica ese del dragón Que jica ese dragón, no se podía quejar un poco Ah, claro, tiene pinta que el cito le llama maestra Tiene pinta que el cito le llama maestra y que aquí no va a estar la llama maestra Tiene pinta Sincero que me lo ha matado Ah, me lo hago, me lo hago por campeón ¿Qué te crees? ¿Que vas a ganar así, por favor? A ver, mensaje, tengo aquí muchos mensajes ¿Qué está jugando ahora? A ver, te voy a currar madrid, chaval Cambio pa' aquí, cambio pa' aquí Ay dios, no me cambio ahora pa' aquí Sí, abre el link, abre aquí Dudo que está aquí ya Dudo que está aquí ya Uff, mira Que sí, que sí, que tengo un cinturón muy guapo No, pero no lo tengo, tío Oh, no lo necesito Ay, pues lo tengo que coger, pues lo tengo que coger Con él El, 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 el hada lo necesito, sí, sí, tío No lo he cogido No lo he cogido Tío, horror que sale, no va a estar aquí, voy a ver, tío Una ropa amarilla Que tiene la luna de la ropa, ¿sabes? Con tu puta mega ropa, tío Estoy viendo que voy a tener que ir para abajo Y ver cómo conseguir abrir eso ahí abajo, tío Fócate los frutos cojones Vuela, vuela para allá ¿Te lo pasaste justo ayer? Yo este juego me lo pasé justo hace 10 años, como mínimo No, hace más, hace más Cuando salió para la GenQ, imagínate Cuando salió para la GenQ, yo me lo pasé Emulador Porque en consola, no En consola no lo tengo Yo tengo la Switch Si estuviese, si en vez de Nintendo Haber sacado los tres juegos de Mario Hubiese sacado El Ocarina of Time, el mayor a más Y este Versión HD Lo hubiese cogido con los ojos cerrados Si estuviera haciendo este emulador Tranquilamente Este La Switch tranquilamente Pero como no han querido Pues nada ¿Cómo juego? Si no tengo la GenQ, campeones ¿Cómo juego? Si hubiese sacado la Switch Yo soy de los primeros Que he comprado los juegos Para el campeón Para el campeón Que hay un emulador de la Wii U Que me dices Yo estoy con el Dolphin ahora mismo Que conste, yo estoy con el Dolphin Y el Dolphin está bien Pero bueno Me falta eso, tío No sé cómo explicarlo, tío Vale A ver ¿Cómo cojones? Auro Lo que me falta por abrir, tío Es que no sé cómo abrir lo que me falta, tío Vale Yo te digo la verdad Que si hubiese sacado el Remaster Hubiese chupado con la venta Eso es verdad Porque el Mario tira Pero no tira tanto como un Zelda Las estrellas de Zelda son muy buenas Y a mí yo tenía ganas de jugar esta O el Ocarina Time El Ocarina Time Por desgracia No puedo jugar, vale Ya sé cómo labró esto Vale 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 Vaya vete Sara Que es una canaria En el Compa, el Sech En el Compa, el Sech En el Compa Te encanta eeeeh 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 muchas gracias señora por el follow no se si me seguias antes pero muchas gracias por el follow eeeeh vale tengo el gancho aqui vale ya decía yo que 202 es buen numero eh 202 vale ya estoy aqui ahora que hago aaaah carajo ahora si entiendo carajo no se si me podre ajustar no lo se lo mira a ver yo creo que tengo que frenar como frena? frena no se frena gente no va a tocar nada en cierto momento te da que frenar Tachi te conocen por el no no Tachi te conocen por el por los directos te conocen por los directos no freno pero me quedo muy culete pero gente como hago tío yo estoy quieto suelto mano no 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 se hacerlo tío no que hago? no 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 It no 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 yo instances air it it t Vale, tengo un plan, eh. No. Chavales, que me acuerdo de las cosas. Porque si yo bajo de eso no tal. Sí, estaría guapo, pero ojo, ya tengo la graña. Gente, me voy a acabar con el primer paso. Vale, corre, corre, corre. Un escalante al otro. Ahora viene este. Bien, ahora uno repleto en la banda. Me cago en tu puta cabeza, tío. ¿Cómo te de? Pero, ¿eres inmortal o qué? Joder. Cío de puta cara. Me han dado la del pulpo, eh. Ahora, pregunta mía. Es imposible, bro, lo intento. Es imposible, tío. ¿Cómo lo hago? ¿Ahora cómo llego? No sé cómo llegar, tío. No sé cómo llegar. No sé cómo llegar. Olvidaros. Olvidaros que de aquí no pasó ya. Olvidaros que de aquí no pasó ya. Olvidaros que de aquí ya no pasó ya. De aquí muero. Muero. Muero en tremendo sufrimiento. De locos. Vamos a pasar de aquí. Una vidita, hombre. Una vidita, loco. Una vidita, loco. Una vidita, para ser joven, pero... Riendo poco, eh. Pero vale, vamos a los otros. ¿Aquí? Aquí. 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 Es que... Eh, lo pillé, lo pillé. Eh, ah, ya lo pillé. Ya lo pillé, chaval, ya lo pillé. Atado por culo, atado por culo. Soy un puto amo, chaval. Soy un puto amo. Me como el mundo entero. Mira, mira como me como el mundo entero. Pon acá. No, no. Me cago en mi puta. ¿Pero por qué salto para atrás? ¿Por qué salto para atrás? De locos. ¿Por qué le dio por saltar para atrás? Aquí vamos a preguntar por qué le dio por saltar para atrás, tía. Eh, ya saben cómo funciona bien. ¿Pero por qué le ha saltado para atrás? ¿Por qué le ha saltado para atrás? ¿Por qué le ha saltado para atrás, tía? Qué chulo. Parece que no hay que saltarse para atrás del 10. El terrorista, tía. Vale, para adelante. Salgo ahí. Salgo ahí. Salgo ahí. De locos. De locos. De locos. No, no te se las, no te se las. Bájate. No, no, no te bajes tanto. Un poquito más, eh. Vale, locos. ¿Qué pesados estos, qué pesados estos? ¡Muy man! ¡Eso son dos! ¡Oh! ¡Eso son dos! ¡Estamos cansados nueve de los estos! ¡Eso son dos! ¡Ah sí! Muchas gracias por esta parte ¡Ya vamos! ¡Tratros! ¡En el barrio con la cruz al pecho! ¡Ya no me arrepiento de nada de lo que he hecho! ¡Mantengo a mis soldados derechos! ¡Esperando a que la entrega haya cruzado el estrecho! ¡Estoy loco por tu micha! Sí, sí, joder chavales, muchísimas gracias Pachi Eres una de misa persona, tío Ehhh... Gente, porque cada vez que digo que soy el puto amo Me como una osca bien grada Es que cada vez que hablo yo Como que la cago, ¿no? ¡Muere ya, tío! ¡Muere ya! Se vino, se vino media hora más, ya llego, eh A ver, en teoría, media hora y nada más voy a llevar Vamos a ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cumbia, buena! ¡Cantar Pachi! No sé por qué sale como que Pachi regaló. No, no aparece. No aparece como que regaló sups. Ah, se lo ha regalado así mismo. Claro, joder. Ahora esto se mueve solo, Pachi. Si te lo ha regalado sale la estrella, si no salías como fundador. Porque en total debo tener como 30 subs o así, o no sé cuántas debo tener. Y 10 fueron regaladas y no 10 fueron regaladas. Yo creo que si te la hubieses cogido para ti mismo de regalártela, hubieses tenido la fundadora. Porque debe de quedar poca gente para el fundador. ¿Por qué? Es verdad, ¿por qué? No caigas. Vaya putada, tío. No, pero no están contadas unas, eh, en el bloque ese. No están contadas esas, eh. En plan, en el bloque ese que tenía yo por el sorteo no están contadas. Vale, perfecto. Ya estamos aquí. Ya estamos otra vez aquí. Raina. Vale, venga, ya estamos aquí. Ah, vale. 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 La he catado. No tengo nada. Vale. y esto cuando voy a morir sin toni son me va a curar si muero me voy a tener otra ropa otra hada pero nada esta que me curé gente me voy a encontrar el bowser, me voy a encontrar el boss no, yo creo que con el mejor no te lo cuenta pero bueno, no se que es raro bueno gente, si me muevo va a haber una me va a salir un video en el que va a salir un bicho, eso es enorme el bicho, eh ahí esta la cola, ahí esta la cola y ahora le he dicho que va a atacar la cola no, nada vamos loco, no nada vamos loco va a salir esto, este pedazo de bicho yo no se ni como pegarme con esto nada vale, cante vale, no se como pegarme con los das, eh no se como pegarme con los das que, 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 abre el ojo no se como pegarme con los das no se como pegarme con los das no me acuerdo, eh dímelo, si dímelo, dímelo, dímelo yo lo tengo entretenido, he avanzado el gancho no se como pegarme con los das no me robaré no, no se como pegarme con los das Vale Flipando, ¿eh? ¿Y ahora cómo hago? No sé qué voy a hacer Ah, vale, vale Ah, vale, cuando eso cae esto Vale, vale, vale Vale, vale, carajo, vale, carajo Vale, vale, carajo Vale, 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 vale Arriba Chile Vale, carajo Vale, vale Estoy pensado atacarle Vale, vale, no te preocupes Ahí vamos Vamos a andar ¿A ver, rompe? No rompe, tío Da un poco cabida, ¿eh? Un jarrón por aquí que me dé vida Otra vez Ya voy a esperar con el gancho ya Esperando para allá Yo ya voy con el gancho Sí, llevo cinco horas Pero no rayéis Yo me voy bastante bien, ¿eh? A ver No rompe No le rompe Vale Vale, esto ya lo hace Vale, esto ya lo hace ¡Ganadísimo! ¡Me he quedado hora y media! ¡Exactamente! Me he quedado hora y media, exactamente. Claro, es que yo empecé a las 12 a jugar. Al 11 no me puse a jugar, al 11 no me puse a jugar. Al 11 empecé con el led, me acabo de volar y todo más. A lo mejor yo me voy a portar bien con la play, ¿eh? Pero yo con el último. Y el último me ha pasado volando, ¿eh? Sinceramente, digo 5 horas y me ha pasado volando casi todo. Ojo, ya tengo un corazón más, ¿eh? ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 A ver. Cojo el corazón. ¿Aquí había algo más para coger? No. No hay nada más. No hay nada más que coger aquí, ¿no? No, no hay nada más que coger eso. No hay nada más que coger. ¡Uh! Bueno, primer oro me he conseguido. Daros cuenta que necesito 3 orbes, pero la historia es un poco más grande. No hay nada más que coger. También tengo que hacer muchas cosas secundarias, como ir por el maná. Poder hacer una misión directa, pero hay que hacer todo guapo. El dragón ya está contento, ¿eh? El dragón es colega, ¿eh? El dragón es colega. No hay nada más que coger. Ya está. Solucionado. El dragón es el dragón. El dragón es el dragón. ¡Dame el orbe! ¡Dame el puto orbe, campeón! ¡Dame el puto orbe! ¡Me la suda tu perdón! ¡Ay, Dios, qué bien me cae la chica esta! ¡Me ha caído muy bien! ¡Lin, toma! ¡Aquí se aprende a salar, campeón! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Tengo el orbe! 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 ¡Perfecto! ¿Y el dragón está feliz o qué está haciendo? ¡Mirad! Está diciendo, concha tu madre, ya ganaste la cola cinco veces! ¡Y más! ¡Mmm! 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 ¡Me he llamado héroe! ¡Soy un héroe, gente! ¡Mira, es fin! ¡Como veo que me está pasando volando esto, tío! Esa es una onda, tío, te dejo que pongas Especial siete horas y media Ya que ahí me los voy a dar a ellos y que sea ocho Y ya de ahí para arriba, ya a partir de eso, ¿eh? Si quieres poner eso, te dejo ponerlo, es fin Voy a ir a visitarte con las salas favoritas que hayas visto, ¿vale? Vale, por acá te lo voy a ir. Sí, pues sí, ¿o qué van a...? ¿Os parece? Siete y media, pon. ¿Siete y media? Especial de siete y media, ¿no? Así es la media hora que pusieron ya ellos y que se han ocho, ¿no? Para el tema de Fargo es que tienes cosas alzateadas, tío. ¿O qué te parece? Vale, voy a poner el cazucita. Voy a poner el cazucita, gente. Vale, arriba, izquierda, derecha, tío. Ampliable a treinta. El treinta queda. Voy a hacer ese favor y el treinta queda. Ah, vale. Muy bien. Yo creo que es un trato justo, ¿eh? La primera ocasión. Ahora puedo escoger por dónde creo que tiene el brinco. Eso es buenísimo. Esto es buenísimo. Esto es... Este es uno de los que hace los huracanes. El ciclo es ese que hace los huracanes. El ciclo es ese que hace los huracanes. Muy bien. Hasta que no tengo flechas lo único que tengo que hacer es subir bien. Porque como me coja el torbillo me manda a construir, ¿eh? Se marchaba, ¿eh? Se marchaba por ahí, ¿eh? Acá. Vale. Vale. Nada, no hay nada por aquí. Vale, perdón. Cunada, cunada, vale... Lo que dice el compañero. Parece que Ganon había enviado a sus monstruos a estudio. ¿Sabes que no hay tiempo que perder? Hay que encontrar el siguiente oro. Tenemos que poner el rumbo al sur. En marcha. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Vale, campeón, vale, campeón Vale, sí, sí, vale, campeón Que te toco, te toco la canción Pero sería de memoria, tío A poco que hubiese practicado lo hubiese sacado antes Hacia el sur ¿Contento, campeón? ¿Contento, señor barco? Vámonos, Andra, vámonos, yo de aquí no me quiero escribir de nadie Ojalá no encontrarme el pesado de este Creo que es esa aislada de allá que está tomando mal También creo que este ha más allá de cerca, pero bueno, vamos para allá ¿Quién es este pez? ¿Quién es este pez? ¿Algo me suena? Te lo digo, rapaz, verás que no estoy viendo Ese tío es una onda, ¿eh? ¿Eh? Detrás de la drama vamos a suposar Vale, perfecto Necesito cogerte más adelante, ¿vale? Necesito cogerte más adelante porque va a ser el pambulzo Vale, 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 vale ¿Es esa aislada de allá? ¿Puede ser, eh? Joder, qué mapa tan pequeño Dudo mucho que sea esta isla, ¿eh? Nada, dudo mucho que sea esta isla Hay muchas islas, ¿eh? El mapa este es enorme, ¿eh? ¿Ves? Este es un volcán De la isla del volcán Esta isla más adelante Cuando te haga la fecha, yo lo tengo que venir Para conseguir unas botas Aquí hay movida Ahí te oye que está de la sol cerca, ¿no? Este del volcán está mucho más adelante Para no, vamos a seguir con la de Allá adelante hay algo Pero me la sudo un poquitín Aquí estoy, ¿eh? Como en tanto es un barco, ¿eh? Lo único malo de este juego Son las horas que tienes que hacer de mar, ¿eh? Ahí tienes que hacer más horas de mar Y aún no tengo cañón Cuando te haga cañón Y te haga que te movidas No, en cañón Ojo, torbellinos No, este torbellino no hace nada, ¿eh? Estos son torbellinos de vida, ¿verdad? Solo os digo eso Pero como me encuentro con un huracán En los que hace el otro Ver, ver... Uff, se está poniendo una alba al día, ¿eh? No, 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 no Se está poniendo una alba al día Gente, hay que tener cuidado, ¿eh? Si vemos un torbellino enorme Debo cubrir de él ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tengo miedo, ¿eh? Vale, el esquive esa bala Vale, creo que es... Esas islas de allá al fondo Esas dos que están allá al fondo Es ahí, creo, ¿eh? Pero creo que necesito una cámara, tío Voy a venir para aquí, tío Vale, ya me os quedo una bala Porque si me cojo... Es todo mar, sí, sí Es que es todo mar Pero el juego está bastante bien, ¿eh? Estoy diciendo, es todo mar Pero hay... Islas... De todo, de todo De todo Proferos que encontrar, ¿no? Vamos a pescar eso de ahí Vamos a pescar eso de ahí Vamos a pescar eso de ahí Ya te lo voy a coger más adelante Ya cogeré más que os vamos adelante Ahora no Me gusta la punza de 2-2 A ver, peña, ¿eh? Eh... Que ya está 45 minutos más cuando acerta Y probamos a... Vale, vale Es aquí, es aquí, es aquí Vale Vale Mira a Proa Ese es el lugar donde debes ir Isla del Bosque Vale Vale Es la Isla del Bosque, perfecto El buzón creo que me quiere dar algo, ¿eh? Vale Sí, es probable Pero me lío de hostias con quien sea Aquí gano el Boomerang Ahí, campeón De azar a la cascada hay un secreto Que lo sepáis No, ya lo mismo que veo Ah, al principio si quiero voy, a ver No, ya lo sé Gracias. Gracias. A ver, aquí hay luciérganas que a lo mejor las necesitan. ¿Por qué no quieres subir? ¿Por qué no quieres subir, eh? No te creo que no quieras subir, tío. No te creo que no quieras subir, tío. No te creo que quieras subir. Ahora, pues bien. A ver, no hay nada. 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 Yo no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Colegas Ya veo Muy buenas tus skrilles Las siete, buena onda Mira, 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 que buena Quiero cinco Bien, tíos, jugando un poquitino en la celda Y después me entro un poquitino en la setea A arrolar un poquitito ¿Qué tal todo? Dime cuál es tu nombre Link Link Bien, Link Le puse Link porque es guay Yo voy después A las seis o así entro A guardar ¿Qué le pasa? No me jodas, tío Hay mucho delincuente Hay mucho delincuente El servidor eh ¿Qué le pasa? Lo tenemos que probar, claro A mí me quise hacer un secuestrar y me metí a la sala Me tengo que curar Llevo 5 horas y media llevo. Y regalé hora y media más porque me lo estoy pasando también. Me ha regalado hora y media más yo. Me acuerdo, ha caído en el bosque. Aquí en el bosque ha caído, muy cerca de vuestra isla. El señor que te acaba de notificar que está en el stream. Vaya huevazos, tío. No, nada. Pues llevo 5 horas y media tres minutos. No sé por qué notificar ahora, bueno. 5 horas y media tres minutos así. Y notificar ahora muy bien. A ver qué me da para que vuela. No me acuerdo yo bien. Mira, lo voy a estornular, eh. Estoy chula de puta madre conmigo. Un ojo de colo, es verdad. Joder, chaval. Es que no me lo doy. No me lo doy. No me lo doy. Cuando termine aquí entro. Vale. es como mi puta caeta vale si voy a dejarlo ahora en breve cuando está a punto de entrar a la mamorra guardo y ya preparo vale, colo no, 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 colo, colo, sigue si, ese ya me enteré vale, vale, vale como llego para allá arriba, tío pega, un poquitín más un poquitín más vamos 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 voy demasiado bien, ¿eh? vale hoja de puta blablabla 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 vale se me agarró por aquí, ¿por dónde? si, por ahí unas cajonas he visto una cosa por ahí delante que me tienta mucho vale, esto lo voy a poner lo voy a poner aquí por aquí por aquí a ver voy para adelante uf he llegado ha dado el rúculo campeón que hay aquí arriba que hay aquí arriba que hay aquí arriba me gustaría dejar que hay aquí arriba ojo ojo esto es por si quiero ir para allá ¿qué es esto? ah, esto es para la magia esto es para la magia esto es para la magia esto es para la magia, campeones así es para la magia voy bastante bien, eh vale No hay posiones aquí, ¿no? No hay posiones aquí, es que me cago mi puta cabeza ¿No he posido o no? Vale, y esto es para coger el otro cofre ahí Que ahora mismo me apetece cero ir a ponerlo Me apetece cero ir a ponerse cofre Creo que esos cofes para la cámara, las fotos me necesito más a la cara Vale, está aquí Vale Que no quiero tocar la alta No quiero tocar la alta ¡Maravillosa! No queda que es el señor que es más pesado que nosotros no puede Vale ¿Y por qué yo no puedo volar y vosotros sí? Y el tío no se vuelve volando para aquí, ¿no entiendes? Escúchame, si ya da mal rollo ir Ya da mal rollo ir Ya da mal rollo ir Vale, perfecto Tengo que ir a donde está ese tío de allá ¿Cómo ha llegado a donde está el tío de allá? No te preocupes, no te preocupes Que yo toco a la tuta puta madre Yo toco a la tuta de puta madre Perfecto lo he dejado, es que lo he dejado perfectísimo No te preocupes ¿Nos Muy bien, perfecto. Entonces, ahora tengo que ir para allá. Tengo que... Es más, me las sé de memoria estas. Yo luego cuando me tengo que saber unas cosas... Vale, perfecto. La esclavo, eh. Vale. A ver si le doy una vuelta esto para aquí. Te voy a cortar de dos, campeón. Gráficos, eh. Full gráficos. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Yo creo que llamo. Que no me toquen los cojones estos bichos. Vale, abre, abre. ¿Eh? Gente. Gente. Hemos llegado ya al bosque prohibido. Eh... Guardamos. Vamos a guardar aquí. A ver, guardamos. Guardadlo. Gente. Hasta aquí. Hasta aquí. Celda por hoy. Si va bien la movida esta, de noche jugamos a Celda. Ahora mismo, descansamos a Celda. Y nada. El vídeo para Youtube, como siempre. A ver.